Se me olvidó que te olvidé Que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí, a mí que nada se me olvida A mí, a mí que nada se me olvida A mí, a mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvide A mí que nada se me olvida Entre las sombras te encontré, a mí que nada se me olvida Y yo que siempre lo grabé, a mí que nada se me olvida Este mundo de ambiciones, a mí que nada se me olvida ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvide, a mí que nada se me olvida Nada por aquí, nada por allá, con los abuelos de la nada ¡Hip, hip, hey, chip, hey! ¡Hip, hey, hip, hey!